Tengo terminada la barca que está esperando en el cuerpo Tiene que existir un lugar para nuestro amor Sin envidia, sin maldad, sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá en el otro lado del sol Vámonos de viaje, prepare el equipaje, no hay tiempo ya Que al despertar, nueva luz nos guiará al mar azul Habendo camino, hace mucha prisa, que el sopro de la brisa venga a buscar Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Ya no queda nada veneno que nos haga durar Para conservar el amor es mejor marchar No nos hace falta la gente ni vivir a su lado Tómame la mano, duerme y no lo pienses más No nos hace falta la gente ni vivir a su lado Habendo camino, vámonos de viaje, prepare el equipaje, no hay tiempo ya Habendo camino, hace mucha prisa, que el sopro de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Al otro lado del sol No nos hace falta la gente ni vivir a su lado Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol